Prometí no dejar de usar mi Yamaha YZ250 durante mucho tiempo y aquí la tenemos nuevamente afuera para calentarla y bueno vamos a ver si salimos a la calle. Estamos acompañados de esta Yamaha de T175 modificada de motovelocidad, vamos a ver si nos animamos a salir juntos, está un poco sucia por la carrera que tuvimos hace unos días en el autódromo, esta moto es una de las mejores, una de las panameñas, un motor muy bueno, vamos a probar. Hace mucho rato quiero hacerle como un versus de la YZ y la DT en la calle a ver cómo se siente, a ver cómo arranca, bueno vamos a ponerle primero combustible ya que la YZ la habíamos dejado seca y vamos a abrirle la llave por el lado de acá y vamos a dejarle chocado de una vez el carburador para que encienda de una. Esta tiene gasolina, vamos a verificar si esta tiene suficiente, bueno normalmente está botando ahí un poquito de combustible porque como estaba seca seca creo que la taza se quedó pegada, pero bueno ya vamos a acabar con eso. Le quitamos el tapón y vamos a calentarlas de inmediato, vamos a calentarlas de inmediato a ver si enciende de una. No tenía gasolina pero ella enciende de una, escuchenla nomás. Ya encendiendo la llave para derrotar combustible. Vamos a quitarle el choque y encendámosla de nuevo. No prende. Dale, me va a ver. Dale vos. Como ustedes pudieron notar intentamos encender la moto, bueno la moto encendió pero se apagó y no quería encender más y miren lo que era. La bujía ya estaba vieja, aquí pueden notar, miren está toda enchumbada y esto normalmente se produce porque exceso de aceite pues nosotros siempre la dejamos un poco pasada para así cuidar lo que es el cilindro. Pero pues es una recomendación y a la vez tiene este problema ya que este es el problema que te va a generar echarle mucho aceite a lo que es la mezcla de gasolina. Aquí la tienen, ya la bujía le hicimos el cambio, le instalamos una nueva que es la V8BS, es la que normalmente pues le funciona a esta Yamaha YZ. No le ponemos iridium, bueno hasta ahorita, hasta el día de hoy no le hemos hecho la prueba con una iridium, sería bueno como ponérsela a ver qué cambiaría en este caso, si le da un mejor rendimiento o sería lo mismo, ya. Porque muchas veces gente le pone bujías iridium a unas motos y no le funciona, pues no le hace ningún cambio como tal. Así que bueno, ya le realizamos el cambio, así que vamos a proceder a encender la moto y salir a la calle. Y ahí ya encendió mi gente. Vamos a saludarlo un ratito. Vamos a saludarlo. Aquí aboto el taco. Y bueno, se dio para sacar la USB también. Esta no tiene cram, vamos a empujarlo, para poder encenderla. Y la llave abierta. vamos a empujarla para encender esta dale y ahí ya encendió la otra bueno creo que la jeta se me apagó vamos a encenderla ah no, está prendida ve ya puede que uno la caliente un poquito ya permanece prendida a ver como se va escuchar vamos a escuchar dos tiempos esa se escucha un poquito madura dos tiempos dos tiempos dos tiempos dos tiempos dos tiempos se escucha hermosa la moto vamos a sacar a la calle vamos a ver vamos a sacar a la calle a ver como nos va y bueno mi gente ya estamos en la calle ya estamos en la DT ya está todavía con un poquito hogada por eso se me fue atrás un poquito se siente una belleza se siente una belleza la verdad siento como que la DT hubiera con un poquito más de salida la DT tiene un poco más de salida que la DZ vamos a probarla ahorita a ver aquí la vuelta por acá a ver la DZ lo que sí siento es que se para demasiado se para bastante la DZ no no la DT es muy muy agresiva esa moto es única esa moto es única esa moto es única y rápida reacciona de una no hay comparación lo que pasa es que hay mucho tráfico entonces como hay mucho tráfico no se puede acelerar muy a fondo casi paro las patas casi paro las patas se me fue atrás casi paro las patas se me fue atrás no pero pero la moto la moto anda duro reacciona rápido no va a dar a pagar ahí llegando casi paro las patas esa moto se siente muy buena muy buena recordando que pues la DZ no es para esto para calle no 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 deja de ser muy agresiva esa moto se para en primera en segunda bueno ya saben mi gente no olviden darle like comentar si te ha gustado este nuevo video y activar la campanita para poder que les llegue la notificación de los nuevos videos nos vemos en el próximo y la re buena y la re buena